Esa mujer Esa mujer, la que jamás ha pretendido ni un anillo ni un altar La que me ama sin pensar que sobre ella caerá La huella eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer, la que me acepta aun sabiendo que jamás la exhibiré La que la frente bajará cuando me encuentre donde esté Ella comprende que mi amor, solo en privado lo tendrá Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer, no me reprocha cuando llego, como llego y como esté No me pregunta donde estuve, si es que estuve y con quien fue Solo le importa que la quiera, cada cuando y cada vez Esa mujer, no me critica mi manera, ni mi forma de vivir Y es muy dichosa, si a su lado yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir Esa mujer, que ante la ley y ante la gente en lo último estará No le preocupa que su nombre lo critiquen sin cesar Pues sabe bien que yo la amo contra el viento y contra el mar Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer, la que nada pretende, nunca nada me pide Esa mujer, la que todo lo da La que me espera paciente y no es exigente para darme su querer Esa mujer, la que nada pretende, nunca nada me pide Esa mujer, la que todo lo da Ella me acepta callada, sabiendo que jamás la exhibiré Esa mujer, la que nada pretende, nunca nada me pide Esa mujer, la que todo lo da Ante la ley y la gente, ella siempre en lo último estará Esa mujer, la que todo lo da Esa mujer, la que nada pretende, nunca nada me pide Esa mujer, la que todo lo da No me importa lo que digan Esa mujer en mi vida, ocupará el primer lugar Esa mujer, la que nada pretende, nunca nada me pide Esa mujer, la que todo lo da Aunque todas te señalen Para mí eres la que vales No interesa el que dirán Esa mujer, esa mujer, la que conmigo se siente muy dichosa Esa mujer, esa mujer, no pregunte donde estuve, si es que estuve y con quien fue Esa mujer, esa mujer, solo quiere que la quiera cada cuando y cada vez Esa mujer, esa mujer, esa mujer en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer, esa mujer, esa mujer,